El usufructo es el derecho de use y disfrute de un bien ajeno. Por tanto, si nos encontramos en el supuesto de que alguien recibe en herencia el usufructo de una casa, esto significará que heredará el derecho real a disfrutar de su inmueble, sea de modo vitalicio o hasta una fecha. Este derecho se puede constituir por actos jurídicos entre vivos o por causa de muerte como en el caso de las herencias. En este caso, la propiedad sobre esa vivienda se habrá desmembrado entre usufructo, que es como decimos el derecho de uso y disfrute, y nudo a propiedad, es decir, el derecho de propiedad excluyendo las facultades de usar y disfrutar la casa. El nudo propietario carece del derecho de uso y disfrute, no podrá usar la vivienda hasta que no acabe el usufructo. Por su parte, el usufructuario es quien usará y disfrutará de una propiedad que no es suya. El usufructuario puede, insistimos, usar la casa, pero también disfrutarla y el concepto jurídico de disfrute se corresponde con la obtención de frutos, lo que en el caso de una vivienda consiste en el alquiler de la misma.